El Centro Metropolitano de Diseño es una institución pública de la Ciudad de Buenos Aires destinada a promover el diseño para mejorar la competitividad de su producción. Trabaja tanto en el plano económico, social como en el cultural. Tenemos el objetivo de llegar cada vez a más empresas para que mejoren su producción y así tener una mejor calidad de vida para la gente de la ciudad. El Centro Metropolitano de Ciudad de Buenos Aires y de comunicación de qué pasa con estas cosas y estos eventos. Cegens es el nombre de nuestra empresa y se dedica a la investigación, el desarrollo y la fabricación de equipamiento para cuidados críticos, especialmente en el área respiratoria. Un producto que cuida mucho lo que es la interfase con el usuario, la usabilidad, la ergonomía, que está cuidado hasta en el detalle. Realmente resultó muy fácil avanzar. No había funciones específicas, sino que cada uno aportaba desde su campo de conocimiento al producto, al proyecto, al avance. Creíamos que era un producto que el diseño tuvo un impacto para lograr que una idea se convierta en un negocio, se convierta en un producto exitoso en el mercado. Entonces, si hay algo que es efectivo, es el antes y el después. Yo muestro un producto, muestro el otro, lo desalgo y hago una foto de todas las piezas que tenía este y muestro la reducción de cantidad de piezas que tiene este. Entonces yo le digo a este señor, usted va a tener más rentabilidad. Yo no le digo, usted va a tener mejores productos. Me parece que es un producto muy importante en sí mismo, con un altísimo contenido de diseño y con un alto valor agregado. Creemos que entre Didymo y Sehens se logró una gran comunión, donde un equipo enorme de personas trabajando con un objetivo en común. Y eso creo que es parte de por qué se llega al éxito, tanto del producto y también del producto. Yo entiendo que el diseño industrial es realmente resolver problemas de la gente. Innovación es simplemente mejorar concretamente, efectivamente, un producto existente y darle a ese producto existente mejor calidad, mejor servicio, menos costo, vida más larga. Eso es innovar.